Que triste es amar otra persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por eso lo juzgó a todo Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no Quiero estar contigo Yo de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Esto es Lumbre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas y valorarte todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando No solo olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Yo de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único ¡Oh, oh, 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 oh! El Espíritu Santo 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 No, I'm good, yeah, I'm feeling alright